Ella se mortifica cuando tú no estás Cae la noche, ella te empieza a llamar Preocupada por lo que pueda pasar En la calle de la desigualdad Y tú te olvidas cuando empiezas a tomar De darle una llamada pa' su tranquilidad Y es por eso que empiezan a pelear Y la culpa a ella tú le das Ella no te ha tratado mal Eres tú que no sabes valorar El amor que ella te brinda El porro y sincero entiende lo mal Ella no te ha tratado mal Eres tú que no sabes valorar El amor que ella te brinda El porro y sincero entiende lo mal Su lágrima la traiciona Parece no tener fina Porque tú no reaccionas Y deja de portarte mal Esa mujer te ama Y tú ni cuenta te da Y sigue maltratándola Como que nada Llegará Llegará ese día Que se cansará Y es cuando tú empezará Y es cuando tú empezará a rogar Pero ella en eso no estará Y jamás te perdonará Ella no te ha tratado mal Ella no te ha tratado mal Eres tú que no sabes valorar El amor que ella te brinda El porro y sincero entiende lo mal Ella no te ha tratado mal Eres tú que no sabes valorar El amor que ella te brinda El porro y sincero entiende lo mal El porro y sincero entiende lo mal El porro y sincero entiende lo mal